... Petrobras... Bueno... ¿O no se discute más ingresos? No, no, pero me parece que la discusión hay que hacerla globalmente, digamos. Si no, nos estamos equivocando. Es decir, discutir sobre hechos consumados no es bueno para nadie, ni para nosotros, ni para el gobierno, ni sobre todo para los antepesinos. O sea, si el gobierno hubiera tenido una administración austera, ordenada, con fuertes prioridades en el gasto público en los últimos dos años de gobierno, o sea, en sus primeros años, digamos, hubieran usado el viento de cola que tenía el año pasado, donde aumentó la recaudación bárbaramente. Ojo, aumentó la recaudación. Yo siempre digo, mil cien millones de pesos más de lo que tenía en el presupuesto. Si hubieran usado bien esa plata, hubieran usado bien el ahorro de 450 millones que Obey le dejó en plazos fijos, en cuentas corrientes, ahorro, ahorro disponible, disponible. Creo que hoy no estaríamos hablando de esto. Estaríamos hablando de otra cosa, en todo caso, de un presupuesto determinado, con nuevas prioridades y demás. Si hubiera pasado el momento crítico de este año, que sí bajó la recaudación, efectivamente sí bajó la recaudación, esto nunca lo hemos negado, no obstante, quiero decir esto, bajó la recaudación, pero aún bajando, fue un 10% en recursos tributarios, digamos, más que el año pasado, y un 19% en recursos totales, más que el año pasado. O sea que, digamos, de igual para mayor que la inflación. ¿Esto qué es lo que quiere decir en términos económicos? Que el gobierno tuvo una recaudación en baja, pero parecida al incremento de los precios. Entonces, hay una situación distinta a la de las otras provincias. Seguramente, otros gobiernos, como por ejemplo Schiaretti en Córdoba, o Misiones, o Entre Ríos a Caldado, provincia de Buenos Aires, ni hablar, que comenzaron esta nueva etapa 2007-2011, con una situación económica financiera totalmente diferente, distinta. Totalmente diferente. Entonces, lógicamente, o apelaron a reformas tributarias, o aumentos de impuestos, para pagar los déficits que venían acumulando de años anteriores, o bien, tuvieron que resignar obras, o resignar servicios, o endeudarse, o estar hoy, realmente, en una situación complicada. A mí lo que me parece que, planteado así ya el problema, como lo estamos analizando, la Cámara acaba de aprobar la semana pasada, después de un mes y pico, ustedes son testigos, digamos, porque lo hemos discutido mucho acá, finalmente se pudo aprobar un pedido de informes al Poder Ejecutivo, para que muestren, como decimos, con pelo, señal y marca, cuánta plata se gastó, y en qué se gastó, arriba de la mesa. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque tenemos, no una desconfianza, la certeza, la certeza, que esta administración del doctor Ciara, y el gobernador de la provincia, el doctor Wiener, digamos, no quiero, digamos, decir cuestiones que se pueden malinterpretar, pero gastan sin límite, son pocausteros. Y entonces... Es muy ligero, Mario, con todo respeto a lo que usted dice, cuando dice gastan sin límite, uno no... A ver... No se puede gastar tanto dinero, porque cuando se genera, cuando usted dice una recaudación similar, o un 10% más, un 10% menos, no da, no es poco el dinero que se habla como para decir... O sea, ¿dónde se fue ese dinero? Bueno, pero eso es lo que queremos que nos digan con pelo, señal y marca. Ahí está. Entonces, habría que ver y después decir, bueno, se gastó mal acá. No. ¿Por qué nosotros decimos que se gastó mal? Muy buena la pregunta. ¿Por qué decimos que se gastó mal? Porque si nosotros decimos, vemos hoy que hay un déficit, un rojo, de 1.200 millones de pesos, dicho por el propio gobernador, a fin de año, ¿cierto? Hoy andarán los mil, mil y pico. Si vemos como cierto, probado, lo que decía antes, ahorros dejados más mayor recaudación en los dos años, si vemos todo esto y comparamos obra pública, ¿fue la plata ahí? No, no fue. ¿Pero usted quiere convencer a mí que se pueden gastar 100 millones mensuales? ¿100 millones mensuales en gasto burocrático? No, no, yo quiero explicar a usted y a quien está escuchando lo que está pasando en la provincia. No quiero convencer a nadie porque no es mi función convencer. Pero me entiende la ironía de la pregunta. Si no, quiero explicar. Yo soy opositor. A mí, la ciudadanía me dijo, señor, usted vaya y controle. Sí, señor. Yo trato de cumplir con mi función de la mejor manera que puedo. Mi función es buscar el pelo en la leche, no aplaudir. Entonces, entiéndanme a mí que me ocupe, me ocupe, aparte de preocuparme, en encontrarle algunas explicaciones a las cosas y tratar de hacerlos públicos agradeciéndole a usted y entre otros que me permiten estas posibilidades. Aparte es parte del sistema democrático. Es parte del sistema democrático. Yo lo que digo es esto. ¿A obra pública fue? No. No, porque la obra pública el año pasado se ejecutó el 60% de lo que se debía ejecutar. O sea, de 100 pesos se invirtieron solo 60, para que se entienda lo que quiero decir. Y este año, un escándalo. Solo se han invertido el 20% de lo que se pensaba gastar. O sea, que ahí no está la plata. Eso lo dicen las estadísticas, la ejecución presupuestaria, y así podemos hablar de otros aspectos de la administración central. Y si uno compara, por ejemplo, el año pasado el recurso aumentó un 39%, y el gasto corriente el 44%, y el de consumo el 48%. Miren ustedes la escalerita, 39%, 44%, 48%. Ahí ya tenemos un déficit. A lo largo del año, 500 millones de pesos. Y este año, algo parecido. Peor. El gasto, como decía hoy, perdón, el recurso global aumentó el 19%, el gasto aumentó el 31% el de corriente, y el 34% el de consumo. Quiere decir que entre gasto corriente y de consumo está el nudo sustancial del gasto. A ver, para que la gente también entienda. Cuando hablamos de gasto corriente y gasto de consumo, básicamente, ¿qué gasto estamos hablando? No, básicamente se está hablando de gasto de la administración, incluido sueldo. Pero vamos a hablar de sueldo. ¿De qué habla? ¿De sueldo de maestro? No, de sueldo global de la administración. Todos los sueldos. Los sueldos. Pero ¿qué pasa? Que mientras el año pasado el recurso aumentó un 39%, el sueldo aumentó en igual proporción, pero el gasto corriente aumentó el 44% y el consumo el 48%. Y este año, mientras el recurso aumentó un 19%, los sueldos aumentaron el 15%, menos que el recurso, y el gasto corriente el 31% y el consumo 34% en relación al año anterior. Entonces, eso descarta totalmente en el análisis que el terrible gasto público lo tenga que ver o tenga que ver con el aumento de sueldo de los trabajadores públicos, maestros, docentes, enfermeros, etc. Entonces, vamos arrimando aproximadamente a este gasto superfluo, innecesario, controlable, pero por supuesto que hay que poner el... sentarse todo el día en el sillón y tachear con rojo. No, no, no y no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No.